Me siento muy agradecida porque me hayan concedido esta beca, porque al final es un reconocimiento tanto a mi persona, por mi trabajo tanto académico como personal, porque al final no todos los días te pueden dar una beca así, que te pueda permitir hacer una estancia en el extranjero y de esta manera financiarte tus propios gastos. En el momento en el que me comunicaron que me habían concedido la beca me alegre mucho porque voy a ir a Estados Unidos y es un país bastante caro, entonces toda ayuda es poca para poder financiarme tanto la estancia o el vuelo o lo que pueda. Que me concedieran la beca Global ha sido, además de una alegría, un reconocimiento a estos años de estudio durante la carrera. Estaba un poquillo nervioso por si me la iban a dar o no y en cuanto supe, primero les llamé a mis padres para decirles que iba a ser posible ir allí a Nueva York y luego también se lo conté a Raquel que es toda la persona que me está ayudando y a mi asesor Javier Marrolán que fui corriendo al despacho a contarle que me habían concedido la beca y estaba muy contento. Al ver el correo lo primero que sentí fue mucha ilusión, al final entre tantos alumnos haber sido conseguida la beca fue como una oportunidad. Entonces ya al irme fuera ya son muchos gastos y tal y fue como poder abrir un poco las oportunidades y posibilidades que voy a poder hacer una vez esté en el extranjero. Gracias a esta beca voy a poder ir a un yacimiento arqueológico en Egipto que es el templo de millones de años de Sotummosis III. Voy a hacer el proyecto de fin de máster en el MIT, entonces es una oportunidad que no tengo que dejar escapar y tengo muchas ganas porque me va a suponer una formación tremenda para mi carrera. Voy a ir en agosto a Boston a una empresa que se llama Moderna Therapeutics y voy a estar en la sección de enfermedades monogénicas raras. Vamos a ir a la clínica San Bernardo que es la clínica asociada a la Universidad de allá a hacer ciertas prácticas y también al mismo tiempo iremos a la Universidad de los Andes a algunas clases más teóricas. Voy a tener la oportunidad de estar cuatro semanas en el hospital de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y gracias a la beca voy a poder financiarme el apartamento, el vuelo. Solicité unas prácticas en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en el diario de Nueva York. Voy a ir al Hospital New York Presbyterian Medical Center que está en Nueva York con la Universidad de Columbia y voy a estar haciendo allí un práctico con una estancia clínica de cuatro semanas. Con la beca, no solo el alojamiento y la comida, sino pues ya que es una ciudad tan cultural como es la ciudad de Nueva York, pues un poco visitas más culturales a museos, a sitios, a parques, un poco de todo. Gracias. 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 Gracias.